Momentos duros Fáciles, alegres y malos Pero gracias a Dios Yo no he fallado en esa vuelta Nunca he parado Siempre amortinado Aunque a veces odiado Atrapado, atinado, apinado, amortinado Pero a los envidios Yo no tengo un lado A los que me hacen daño Los alejo Los que me hacen bien Acá los dejo Dios me enseñó a olvidar cosas ajenas Por eso vivo bien Y no atado a cadenas No ha pagado mi Dios Por eso tengo que decirte Gracias a Dios Aléjate de mí Los que me hacen daño Y la ambidia Haga que coja manos Paz No te alejes de mí Y mi micrófono Que mis letras Cubran corazones rotos Dios Cuida siempre de nosotros Hijo tu Dios Pero no dignos de tu creación Danos paz y serenidad Para juntos Ese mundo va a brindar Dios Cuida siempre de nosotros Hijo tu Dios Pero no dignos de tu creación Danos paz y serenidad Para juntos Hay mucha gente Basta Gente con disfraces Yo le pido a Dios Que nada malo me pase Que me proteja De mi camino Para cumplir los sueños Que he tenido desde niño He aprendido Cuál es el camino Bueno Los propios De la vida Nunca me han puesto Bueno Sé que nada has regalado Por eso tú lo mantengo Y para vivir bien Hay que tener el corazón lleno Lleno de amor Y no me odio Agradeciendo a Dios Por cada buen episodio Concentrado en mis metas Con la pista en el podio Sé que lo bueno tarda Y por eso nunca me agobio Dios Cuida siempre de nosotros Hijo tu Dios Pero no dignos de tu creación Danos paz y serenidad Para juntos Ese mundo va a brindar Dios Cuida siempre de nosotros Hijo tu Dios Pero no dignos De tu creación Danos paz y serenidad Para juntos Ese mundo va a brindar Yeah Dice Drunk hit O el enemigo del beat Dice Medellín Todos por la vida